¿Y qué sabrán del mundo todos esos ignorantes? Los hombres. Todos los hombres ascienden y caen. Ascienden y caen. Su sangre y su coraje la aflamaron un poderoso ejército y sometió a los desnudos y recos poniéndolos de rodillas. Pero volvió su ojo hacia Persia. Se decía que incluso el gran rey Darío III es un trono en Babilonia. En el lugar al que tú le llamas barrio, en otros países se le llama territorio. Dibujarse en la vida con toda la destreza, cada vez más difícil irá hacer el rompecabezas. Que mi mente está clara, mi voz no se aclara, y siento el vacío como si mi pecho se anclara. Y si se declara una falsa democracia, ¿será que está clara? Esta falsa y era gracia que Gerencia creó a filósofos, pensadores, creadores de una época que quería cien por mejores y ahora el visto tirado en contenedores. Toda la sabiduría que dejaron los mejores. Aristóteles, Platón, estaban enfocados y no somos el centro y estamos revocados a serlo. Y entenderlo, qué insignificante, somos como ruedas pero buscando putos diamantes. En un desierto de arena, nada ya lo frena, es nuestra condena, crece zonas, cadenas y una ética volátil de vuelo a ser, pero eternas como creer en Dios o prometer. Meter a los niños dentro de sus casas, darles unas play, comida a ver qué pasa. Este paraíso se reduce a tu piso, es lo que él quiso y tienes el compromiso de pagar a tu sociedad una cuota base. Aunque no tengas un juego y seas baja clase, si criticas al otro por tu mala decisión, en momento crítico, tío, sois unos cabrones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.